Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la somelier de manzara, 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 luego les contaré toda esa anécdota, pero sí, todo se resume de manzara, a la tienda de vinos de manzara, manzara del country, manzara 800, que es como la gente nos conoce, sobre todo los que son de los mochis, por allá, que muchos por ahí nos escuchan y nos ven, seguimos con borgoña, queríamos comparar dos charlas diferente, y fíjense que esto, este vino, yo ahorita los voy a platicar más adelante, de un evento que se llama Catando México, un evento en el que tuve oportunidad de estar a finales de noviembre del 2019, del año pasado, y con una amiga, con Miriam, amiga, te mando un súper, súper, súper saludo, desde acá, desde los mochis, que pronto estaremos contando con tu muy valiosa y hermosa presencia, y decía, oye, es que un buen borgoña, precio, calidad, y chardonnay, que a todo mundo le puede como caer bastante bien, creo que es este de Luis Yadó, Así que vamos a abrirlo Mientras voy a platicar un poquito del tema de De Borgoña y Chablis, acuérdense que estamos hablando del mapa de Francia, tenemos así el mapa, como un pantágono, acá en el medio arriba, París, acá a la derecha, Champagne, un poquito abajo, entre Champagne y lo que es Borgoña, tenemos Chablis, Chablis ciudad, Chablis zona, que a mí en lo personal son de mis chardonnay favoritos, Nunca se me va a olvidar en ese viaje, que ya les he contado muchas veces, como me enamoró, y tuve la oportunidad durante ese viaje de aprender, pues, la diferencia entre, entre un Borgoña, entre un, un village, entre un premier crew y un gran crew Pues, ojalá que todos los días nos fuimos a tomar un gran crew, ¿no? Estamos hablando de botellas un poquito más caras, de las que podemos llegar a encontrar aquí en, ay, aquí en México, pero, les comentaba en el video anterior, la idea ahorita es poder pensar en los vinos que podemos ir comprando para Semana Santa, para esta época que viene mucho marisco, que ya viene el calor por fin, ya vuelve el calor Los que me conocen saben que no me gusta el frío para nada, aparte que me da como una alergia con el frío Lo único que me gusta de frío es tomar vino blanco, porque, como que, temperatura corporal y del ambiente está frío, no tienes que hacer un esfuerzo en que, en que te caiga bien el vino blanco No sé cómo explicarles, pero para mí es bien agradable tomar vino blanco en el frío, más que en el calor Qué chistoso, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablemos de Chablis, ya les tocará que les explique bien el tema del gran crew, del premier crew Del Chablis, del Petit Chablis, pero ahorita vamos a hablar del Borgoña en general, y quiero que puedan ver la diferencia, yo explicándoselas En cuanto a la acidez, el color y todo, a comparación de lo que vimos en el video anterior, que fue de un Chardonnay, pero de Australia Qué bonito color, sí, sí, es un dorado ligero, pero también está un verde muy marcado Hay gente que dice, es como un amarillo fosforescente, pues sí es, está muy, muy, muy vivo el vino Y este es un vino que puede ser de Borgoña, así como yo decir, de cualquier zona de, voy a poner un ejemplo medio loco Pero vamos a decir que el tomate de Sinaloa puede venir de cualquiera de los municipios Entonces en este caso es igual, o puede ir de diferentes zonas y sigue siendo un Borgoña, dentro de esta región Ah, mi corazón se emociona bastante cuando pruebo algo así Bueno, ya saben, claridad es claro, brillo es brillante, concentración es muy pálido, pero el color está diferente al anterior Y bueno, este vino también es un vino joven, es un vino Este no es tan joven, pero es un vino Dentro de los de, de los de Borgoña, que sigue teniendo bastante, bastante, bastante buena, buena expresión La intensidad sigue siendo muy, muy presente La evolución de este vino se siente entre joven y desarrollado Pero la fruta aquí está muy presente del cítrico, de la manzana Esta parte herbal también Y bueno, así, bien, bien concentrada yo, pero es que hace mucho que no, que no olía vino Había estado oliendo más leche Vamos a paladar Acidez Muy marcada Acidez muy, muy viva Una acidez un poquito más crujiente Es un vino muchísimo más ligero Que el que probamos la vez anterior Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Acuérdense a pensar en dónde estoy puesto En qué zona geográfica me encuentro Y obviamente Francia es muchísimo más frío Borgoña es muchísimo más frío Y es por eso que llegamos a tener la diferencia Entre un charboné de viejo mundo y otro de nuevo mundo Siempre tiene muchísimo eso que ver Y la exposición que tenemos en cada una de las zonas con el sol Frutas Yo creo que son muy, muy parecidas a las que tenemos en nariz Sigue estando esta nota muy marcada de las manzanas Ligeramente cítrica Muy presente esta parte como floral de nuevo Yo esperaba tener un poquito más de notas minerales En este vino no tengo tan minerales Seguramente si hubiera sido una edición O una cosecha más nueva Una 2018, una 2017 Hubiera sido más expresiva Más fresca todavía su presentación Es un vino seco Hay que saberlo No es un vino ni semidulce Ni dulce Son vinos secos Que no quiere decir que sean astringentes O agarrosos O las palabras que las personas después empiezan a utilizar Para escribir Simplemente es un vino suave En temas de acidez fenólica no tiene nada Taninos pues no tiene nada Acidez tiene medio, medium plus Alcohol Nada que ver con el anterior Que era de 6 grados Este debe estar como en 12,5 Más agradable Más me lo puedo tomar solo El otro por la potencia Yo creo que tenía que ser Fuerza casi inmanidable Y en este caso Me gusta para que sea un vino como aperitivo Para comenzar una comida Para comenzar O a lo mejor los tiempos que llevan mariscos Qué más Cuerpo Ligero, medio Sí, ligero, medio Textura Ligero, medio Ni cremoso Ni redondo Ni nada por el estilo Predomina yo creo que la acidez La acidez es algo que siempre va a predominar en estos Pero es una característica muy buena Que predomine eso Y bueno Esta es la diferencia Que quería que probaran O vieran Entre un vino Del viejo mundo Y del nuevo mundo En cuanto a una uva Igual Sí, esta porfa Gracias Piero Y vean los colores El color muchísimo más intenso En el En el que viene de Australia En este Muchísimo menos intenso Más Más transparente Más verdolino también No sé si con la cámara Se alcancen Notarían esa diferencia Pero aquí en vivo Sí es muchísimo más presente Entonces Pruébenlo Seguramente los dos Los van a encontrar En muchísimos supers O en muchísimas tiendas Donde puedan encontrar vino Y pues obviamente Aquí en Manzana También lo van a encontrar Y bueno amigos Esto es todo por hoy Tu sommelier Tu sommelier